La gobernación de Arauca en los próximos días radicará dos proyectos en la Asamblea Departamental para su aprobación. Uno de ellos es el desahorro del FOMPEC del Departamento de Arauca. El gobernador del Departamento de Arauca confirmó que la Administración Departamental está a punto de radicar el proyecto del desahorro del FOMPEC ante la Asamblea Departamental para su aprobación, debido a que en las sesiones extraordinarias no les alcanzó el tiempo. Por ahora estamos ya a punto de radicar el desahorro del FOMPEC que se tenía que radicar en las extraordinarias pero no fue posible. Es un proyecto de ordenanza que se va a presentar. Se va a radicar también procesos que quedaron el año pasado que no se pudieron ejecutar que se llaman superávit pero que la verdad son los mismos procesos que venían en curso del año pasado sino que por X o Y motivo no se pudieron ejecutar. Adicionar nuevamente el presupuesto para continuar. Tengo por ahora esas dos en mente. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que también se presentará un proyecto sobre el estudio de suelo de un terreno en el municipio de Arauca para implementar un proyecto de vivienda. Pero también viene otro proyecto de ordenanza que es el tema de la destinación del uso del suelo o más que el uso, destinación específica. En el año 2007 se compró un lote de terreno en el sector de un poco después o antes del barrio Costahermosa para las víctimas con la intención de poder montar un proyecto productivo ya con la nueva modificación del PBOT de la actualización que se hizo en el año 2015. Ya esto no es rural sino urbano y queremos implementar un proyecto de vivienda allí. Queremos pedirle a la Asamblea cambiar el uso específico, ya no son para las víctimas sino para implementar un proyecto de vivienda y eso es un proyecto que vamos a iniciarlo en Arauca Capital. Dependiendo del resultado es un tema de autoconstrucción. La gobernación le da el lote al beneficiario un subsidio en especie dándole el lote con de la mano con una fundación el tema de una bloquera ponerla a funcionar para el tema de los materiales. La gobernación ayuda con los materiales, la comunidad pone la mano de obra. El primer mandatario de los araucanos dijo que este proyecto será de autoconstrucción para los folcloristas del municipio de Arauca. Vamos a comenzar un proceso de autoconstrucción. Es un proceso de la mano que venimos adelantando con los folcloristas del municipio de Arauca y con la asociación de vigilantes del departamento. Entonces, pero vamos a comenzar aquí en el municipio de Arauca. Esperamos tener muy buenos resultados para que así podamos seguir, servir de ejemplo para continuar en los demás municipios. Este proyecto será presentado en los próximos días a la Asamblea Departamental para su respectiva aprobación y así iniciar con la construcción de estas viviendas para esta agremiación. ¡Gracias!